Tónica Schweppes, despierta a tu lado. Tónica Schweppes, despierta a tu lado. Estivar a todas. Este año junio viene con todo lo más nuevo para este verano. Con otro aire en moda y complementos. En moda baño. En deporte. En hogar. Este año junio viene lleno de sorpresas. Te hemos preparado un gran verano. Ven ya. Junio con otro aire. En el corte inglés. Eh, hola, a que tengo buena cara. Pues si me ves hace un rato, mira, mira. Si te duele la cabeza, las muelas o tienes fiebre, no esperes. Ahora, nuevo Nurofen 400. Analgésico con ibuprofeno no administra en caso de útero gastrointenal. Si no puedes esperar, nuevo Nurofen 400. Para volver a estar bien. Adidas Sport. Oda Toilet, Adidas Sport. Fresh Energy. Con un televisor Grundig estéreo, en imagen y en sonido llegarás a lo más alto. Y con la mountain bike exclusiva que te regalamos también. Grundig. Está muy cuidado, está como muy pensado en nosotras, ¿no? Y yo creo que eso a toda mujer nos gusta, ¿no? Que piensen un poquito en nosotras. Que nos mime, que nos proteja. Ausonia Seda Ultra. Toda la protección de Ausonia en solo 3 milímetros de espesor. No te puedes creer que una compresa tan finita pueda absorber tanto. No te lo crees. Tú dices, va. Ausonia Seda Ultra absorbe y retiene la humedad gracias a su núcleo ultraabsorbente. Se siente muy segura, protegida. Realmente protegida. Ausonia Seda Ultra. Normal y super. La ultraprotección de Ausonia. Ya es lo más. Es lo más. Para siempre Lola. Estrellas de la canción junto a nuestra Lola en un disco irrepetible. Ya a la venta un recuerdo para siempre en dos álbumes inolvidables. Para siempre Lola. Adidas Sport. Oda Toilet. Adidas Sport. Fresh Energy. Con la mano derecha frenáis. Muy bien. A reponer fuerzas. ¿Galletas tulipán? Están buenísimas. Seguimos. Tuli. Galletas tulipán. Enriquecidas con leche, vitaminas y minerales. Y ahora ven a un campamento de verano con toda tu clase. Os espero. Detrás de una pacífica y bienvenida comunidad se esconde una excitante, impredecible y a veces... Hay sangre por el asiento. Nadie se acerque a esta puerta. Gustiosa realidad. Ayúdenos, por favor. Policía, no se muevan. ¡Tire el arma! Piquet Fences. Esta tarde a las siete y media. En Antelio Tríos. Llevamos tres horas dando vueltas y aún no hemos encontrado a un joven que quiera subir con nosotras. Esto ya no es lo que era. ¿Te acuerdas cuando salíamos y en cinco minutos ya teníamos a uno en el coche? ¡Qué tiempos aquellos! ¿Queréis un Trina? Bueno, es lo más parecido a los hombres de hoy. Naturales, refrescantes, pero que enseguida se acaban. Trina, tres mejor que uno.